Que onda amigos, hoy nos encontramos explorando una cárcel abandonada que quedó en obra negra Vengo acompañando aquí a mi amigo Dan ADN, que es su página y las voy a dejar en la descripción del video Vamos a ver que podemos encontrar, que podemos ver y pues cabe mencionar que la mayoría del contenido va a quedar en el canal de él Yo nada más vengo ahorita de metiche y aquí mi toteando nada más Pues aquí mi compa Dan anda bien equipado, trae su dron, su cámara de acción y su teléfono que la verdad si graba muy bien ya Ya estuve viendo contenido de él en su página y me pareció que sabe editar muy bien la verdad ¿Y qué onda Dan? ¿Desde cuándo haces contenido? Bueno pues mi pasión por la edición nace, que te digo, del doblaje de voces, que más que todo fue lo que me gustó Hace aproximadamente ya 6 años que empecé con esto de la edición de los videos Y lo del doblaje, perdón por interrumpirte, pero me llamó eso la atención, lo del doblaje de voces ¿Lo empezaste en redes sociales o por tu cuenta? No, yo por mi cuenta, antes existía creo una aplicación que se llamaba Kuwai Y ahí estaba una opción donde salían videos donde a los mismos videos tú le superponías la voz ¿Era así como TikTok no? Exactamente, Kuwai era como TikTok, ahora lo es ¿Cuál fue primero, esa o...? No, fue primero Kuwai si no me equivoco, sí Órale Y pegó primero, o por lo menos aquí, ¿no? En Navajoa De ahí había muchos tipos de clase de videos Y fue cuando empezaba yo a descargar videos como de pequeñas partes de caricaturas Y les terminaba yo poniendo, escribía un guión Y yo les interpretaba poniendo la voz, pues, como yo les interpretaba la voz ¿Una voz de la que hacías? Ah, bueno, era variado, pues, que por ejemplo, era como que salía un monedo de los Simpsons Tocando la guitarra y cantando, cantando una canción no X y yo le ponía ¿Pero le ponías tu voz? Yo, yo, sí, todo yo era... ¿Pero imitabas la voz del personaje o nada más así? ¿Creadabas otro punto de vista de la historia? Exactamente, sí, yo le metía mi propia voz a cada personaje Tenía su diferente voz, dependiendo A veces que lo recreaba con animales, con escenas graciosas de animales Y les ponía la voz y era un poco más divertido ya escuchar, ¿no? Como que hablaban Vamos a seguir caminando para ver qué más vemos Vamos primero hacia el estacionamiento, ¿verdad? De ahí nace, fíjate, mi pasión por la edición Después, me hago muy fanático de un canal en YouTube llamado Te lo resumo, así nomás Donde lo que normalmente hace él es Él no sale su rostro, nunca se presenta a él Y bueno, yo creo que así nacemos muchos editores Con el miedo a la cámara, principalmente Preferimos crear contenidos sin salir nosotros ¿Sí, me explico cómo? Sí, fíjate que también me pasa a mí Cuando salgo a grabar, casi nunca grabo solo Siempre me acompaña a alguien porque Aparte que el hecho de grabar No se lo puedes confiar a cualquiera, ¿no? Porque no sabe si va a capturar lo que te interesa más que nada a ti O si se le vaya a mover la cámara Como cuando le dices a tu mamá Hey mamá, tómame una foto Y que sale toda borrosa Para como quiere Y la idea de venir aquí a la cárcel ¿Cómo se te ocurrió? Me pareció un lugar interesante Principalmente porque no Hay muchas personas en Navojoa Que desconocen este lugar Siendo algo, bueno, pues Una estructura bastante grande O sea, bastante De gran valor, podríamos decirlo Porque Porque es mucha la inversión Que se nota que está aquí Realizada Entonces Una cárcel federal En Navojoa Bueno, digamos que no todas las ciudades Tienen un penal federal Y pues En obra negra Digamos que Menos son las ciudades Que tienen un penal federal En obra negra Entonces Nosotros Como Navojoenses Ignoramos muchas cosas Que realiza el gobierno Igual No sé si te has dado cuenta Que las noticias Normalmente aquí Son muy Cubiertas No te enteras de muchas cosas Que pasan Entonces Pero igual también En aquel tiempo El único medio de comunicación Se puede decir Era el periódico Exactamente Y a lo mejor no todos Bueno, yo sé De mucha gente Que en aquel tiempo No sabía leer Y a lo mejor Por eso tampoco Se enteraban de muchas cosas De hecho Tú sabes Que nuestro Navojoa Apenas va dejando De ser un pueblo Tendrá sus Sus 10, 15 años De ciudad La verdad Todavía se ven carretas ahí Todavía Sí, exactamente De hecho Pues aquí estamos En frente de unas granjas Y cabe destacar Que no estamos tan lejos De la ciudad Si te das cuenta Las invasiones ya llegaron Hasta acá Ándale Estamos cerca del parque industrial Estamos muy cerca Del parque industrial Este No es Algo desconocido Para nadie Pues o sea Es un terreno Es un penal federal Que está prácticamente A la vista de todos Y que muchos desconocen Y de hecho De Se puede ver Este penal A varios kilómetros Nada más que hay Muchas ramitas Hay mucha maleza Ándale Que apenas Que uno que ya conozca Más que nada Por aquí cerca Sabe dar bien Y sabe que es Porque a lo mejor Ven una construcción O una bardota Por allá Bien perrona Pero pues al fin y al cabo No sabe ni qué rollo O si se puede entrar Bueno Me imagino Que aquí no se puede entrar No así cualquier persona No debería Pues realmente Se dice que es propiedad federal Supongo que Nosotros pues como Documentalistas Expedición Digamos que no estamos alterando Ningún Trago Por lo menos Intentando no alterar Nada de lo que hay aquí Porque realmente Hay bastante naturaleza Hay bastante Como podría decir Vegetación y animales Obviamente que viven aquí Lo más seguro Es que Pues animales Desérticos Lo que son de monte Como son serpientes Como son arañas Eso sí Sí Culebras Tarántulas Que es lo principal Que avista aquí Obviamente Creo que Podemos avistar Musiélagos Pues nos tratamos Que se prestan Para Aquí en esta parte Donde vamos ¿Qué vendría siendo? Tú qué piensas Que fue? Yo la verdad Pienso que aquí Vendría siendo Algún tipo De estacionamiento Aunque Lo dudo mucho Por el tipo De Aquí parece Como que iba a haber Cuartos Mira Porque están Como las varillas Para hacer traslapes Algún tipo de duchas Pues a lo mejor Las habitaciones Bueno Allá debe de ser No Las celdas Sí Las celdas Son aquellas Que vemos al fondo Pues estacionamiento En una cárcel No se ve No es muy común ¿Verdad? Techado Es lo que digo yo Techado así No tanto Me gusta para que pudieran Haber sido duchas Incluso El gimnasio Pero vamos Por acá Y estudiamos Aparte Quisiera que estéramos Un poco pegados Acá A la barba Para que vean Y para que vean Un poco de Bueno Del recorrido Que hicimos Cuando nos persiguió Policía Que es Aquella vez Lo malo es que El camino No está muy bien Marcado Y Uff ¿Tú ya tienes Bien estudiado Aquí esta cárcel? Ah He venido Y bueno Antes era nuestro Hobby Venir acá A la cárcel Bueno Más que todo Ir al piñaco Cuando estabas Chiquito Me imagino ¿No? Cuando estaba Fledito Venía junto Con un grupo De amigos Este Un saludo Me acuerdo De los chancóncles Buenos amigos Este Un saludo Desde que veníamos Como 10 Chavalones Aquí Y como te digo Ya íbamos saliendo Íbamos de salida Cuando llegó Una patrulla Y nos veníamos Todos corriendo Por aquí Por donde venimos Aquí Dan Va a volar Su dron Para capturar Una gran parte De aquí De lo que viene Siendo la cárcel Que está Abandonada Esta cárcel Se encuentra Cerca del Parque Industrial Y fue una obra De gobierno Que se realizó Por allá De los años 2000 Aproximadamente Y mencionaba Dan Que en un Cambio de gobierno Pues se dejó En obra negra Y continuando De el Por qué Quisiste Adentrarte En la edición En la edición Del video Ya ves que Estábamos En que Ay ¿Estamos hablando De eso o no Estamos hablando De ese señor Del video? Si Ahorita Lo que me habías preguntado ¿No? Es porque Desde cuando Me había iniciado Este video Si De que Estábamos En lo que Te gustaba Cambiar a las voces De los personajes ¿No? Exacto Y luego Existió Algo Que me gustó Mucho Pero realmente Me parecía De profesionales Que era La magia De la edición De crear música Con los golpes De la gente O los sonidos Así Externos Eso fue Mucho Una ¿Cómo decirlo? Como una atracción Para mi Porque ¿Aquí se podrá subir? Pues si se puede Podemos Podemos checar En alguna de las No hay escalera ¿Verdad? No hay escalera Si no hay Me iba a traer una cuerda De hecho Porque Si me comentó Un Un El Dalby No un comentario Que ahí me dijo Dígate Que si quieres subir Llevas una cuerda O Y Y ¿Qué más me ha dicho? No pues una cuerda Más que todo Para si quería acceder A las celdas Pero yo digo Que si podemos subir Le perdía para hacer Unas tomas Ahorita ya que Antes de que anochezca Ahí están Las poderosas Ya Si Ah pues Y te gustaba hacer música Exacto Con los golpes Bueno más bien Con los sonidos Que emitía Cualquier tipo de Pero en la Dando Como resultado La edición De los videos Dices O edición en general No Fíjate que Algo que me gustaba Mucho Era El Recrear O sea Que algo Planteármelo yo En mi mente Y Y Y poder recrearlo Y eso vendría Y eso vendría siendo Como el arte Audiovisual Como por ejemplo Generando anime O algo así No no más bien No no más bien Como una Biografía O una historia De Podría decir así De una biografía Una historia De un suceso Si me explico Alguna experiencia Irla recreando Pues digamos Con imágenes De referencias Así Más que todo No tanto como Yo salir Es como te digo Como nacemos Los buenos editores O grandes editores Que Que Más que todo Hacen eso Se esfuerzan mucho Más en la edición Que en salir ellos En su contenido Grabarse a la cámara Quizás por pena Por miedo Que le tengan un poco De miedo a la cámara Pero Más que todo Yo pienso que por eso Nacen muchos editores Por el hecho De querer crear contenido Expresarlo Y no tener Ese Podríamos decirlo Talento O Podría decirse Valor Para expresarse Entre una cámara ¿No? Este Por eso pienso Que Más que todo Eso fue lo que Me atrajo a la edición Y me gustó más Especializarme en eso Y tú ¿Cómo te consideras? ¿Un buen editor O un editor promedio O un mal editor? ¿Sabes? Yo me considero Un editor Principiante La verdad No tengo muchos Trabajos realizados Tendré cinco años Editando Pero realmente Nunca he hecho Un trabajo Por así decirlo Profesional Todo el tiempo He trabajado Con lo que he tenido Con cámaras Económicas Drones económicos O incluso Equipos de edición Económicos Y si alguien Quisiera contratar Por así decirlo Para una edición De un video musical Por así decirlo O algo como esto Que estamos haciendo ahorita ¿Lo harías? Sí, claro De hecho Igual lo intentaría Más que todo Por el simple hecho De la experiencia De poder Por la anécdota Y más que todo Por saber Qué tal me pueda quedar O qué tanto Pudiera ser capaz O igual Por así decirlo Muchas veces A muchas personas No se nos dan La comedia Se nos da un poco más El drama Entonces Dependiendo de Lo que más sea Tu tema Creo que Es donde Vas a especializarte ¿No? Si se te da El tema del terror Pues te vas a especializar En el terror Y el drama Y si te da el tema De la comedia Obviamente Ya sabes Por dónde vas a darle Entonces Una forma de contactarte ¿Cómo podría ser? A través de tus páginas De tus redes sociales Sí De mi Facebook Incluso ¿Cómo es tu Facebook? Mi Facebook Es DanADN O pueden buscarme Mi perfil personal Yo lo tengo muy privado La verdad Sí me imagino Pero mi página DanADN Ahí pueden contactarme Ahí tengo mi correo Para que más Pues un poco más formal Sería ya La verdad Yo no estaría más formal El contacto Por medio de correo Pero igual por Facebook Este Donde estaré subiendo ¿Por correo? ¿Usas el correo todavía? Sí De hecho es como ¿Pues sí? Es como a veces Se podría decir Te posculas para Pues sí Para el trabajo ¿No? Sí exactamente Entonces ¿Y de qué terminación Usas todavía? ¿Hotmail? No Gmail Pero tengo un hotmail No eres No eres de los míos Soy oldie Soy oldie Sí De hecho ¿Y sabías que había Otro Otras dominaciones Antes del hotmail todavía? Sí De hecho Llegué a tener un Yahoo Llegué a tener Este Aparte del hotmail Estaba el Yahoo Tuve un hotmail.es Cuando podías agarrar un hotmail.es ¿No conociste uno que se llama Prodigy? Sí También Claro ¿Sí tuviste ese? No lo tuve Pero sí Sí Claro que me tocó conocerlos Prodigy A mí no Del hotmail para acá Me tocó Sí Mi primer correo Yo creo que tenía Seis años Cuando me lo crearon Un amigo Estaba un ciber Estaba bien niño Estoy hablando del 2000 ¿Qué será? 2004 Cuando estaba Cuando me creé Mi primer correo Cuando había la granjita En el messenger Era el messenger Ya ves que eran Los dos monitos azules ¿No? Este No pues la verdad Dando vueltas Y antes incluso de eso Cuando era el Prodigy Era una mariposa de colores Cuando Windows Uf Te estoy hablando de Windows 99 Windows 2000 Puta máquina No Eso ya no me tocó Yo soy del 98 Imagínate 98 Pues yo soy del 97 Lo que pasa es que Mi padre Cuando nosotros Cuando yo estaba pequeño Mi padre Era técnico en Telmex Era técnico Pero de carros No era técnico ¿No? De tecnología Era de carros Entonces En la casa todo el tiempo Hubo computadora Internet Y conexión por cable Y teléfono Teléfono Todo el tiempo hubo eso Entonces yo crecí muy pegado A lo que viene siendo una computadora Todo el tiempo Entonces No pues que chulado Desde entonces Nace un poco La pasión por Saber cómo se usan Las computadoras De niño ya andaba Robando monedas En los juegos Como Farmville Con un programa Que se llamaba Cheat Engine Que era para Hackear los juegos En aquel tiempo Más bien Ese programa Ese programa se usaba Para modificar Los ¿Cómo se podría decir? Para tú El lenguaje programado Para tú crear un juego Para tú crear un juego Obviamente Primero tienes que crear ¿No? El formato En Este En el lenguaje ¿Cómo podríamos decirlo? Es Es Python Normalmente el que se usa O Javascript Y Entonces Tienes que Escribir todo eso Antes de Poner a funcionar Una aplicación Igual se crean las aplicaciones Y los juegos Hoy en día Son puritita programación Entonces Ese programa El Cheat Engine Se utilizaba para Modificar Cosas De los juegos En aquel tiempo Cuando los juegos No eran Ahora sí decirlo Tan Tan seguros Como hoy en día Igual la programación Ni ningún programa Era seguro En aquel tiempo Todo era muy hackeable Ni siquiera se preocupaban Por eso Exacto Así es Igual casi nadie Tenía al alcance Esos conocimientos Por así decirlo De De Saber Modificar Todo eso Exacto Así es Pero ya existía Bueno Nosotros usábamos Yahoo En Yahoo Ya existía La sección Donde te ponían Los comentarios Tú O sea ya Tú buscabas en Yahoo O en el buscador Por así decirlo Internet Explorer En paz descanse Por cierto Hace poquito El año pasado Dejó de existir Tú buscabas en Internet Explorer Que era el que se usaba realmente Era el explorador Por defectos Entonces Tú buscabas en el explorador Te mandaba automáticamente Yahoo Yahoo Era el buscador predeterminado En el navegador De Internet Explorer Entonces Ahí Eran como tipo Blogs El asunto No era tanto Como Hoy en día Que son páginas Muy bien diseñadas Antes era tipo Los blogs Donde Era simplemente La pregunta Y los comentarios Y ahí te informabas Ahí te ponían los links Y te redirigían A una página Vaya a saber De qué denominación O qué sería O sea Bueno ahí te aparecía el video Y aprendías Lo veías el video Cinco o seis veces Y aprendías Más que todo No aprendías Obviamente El lenguaje Ni la programación Simplemente aprendías Lo sencillo Que eran Los pasos De cómo agregar Las monedas Los diamantes En aquel tiempo Recuerdo El Farm Bill Backyard Monster Este Dragon City Dragon City Sim City Creo que Y el Cartoon Nunca lo jugaste ¿A cuál? Cartoon No Ese era de mis juegos favoritos ¿En serio? Era de carritos De cochecitos Así Como Estaban como Tipos chatados Así Que podías Crear tu garage Y Ponerle Siempre estuvo de moda Lo de Rápido y Furioso Sí Y había como accesorios Acá De que Le ponías En Face Sí en Face Y el City Bill ¿Tú lo conociste? Es como Era como Sí pues Ah Pues de hecho Era el de la ciudad ¿No? Sí el de la ciudad De hecho también Ese sí me tocó Hackearlo De hecho No sé si te acuerdas Que en los teléfonos Antes de tener Tanto acceso a internet Y todo eso Tú le adelantabas La fecha al teléfono Y Se te Si un edificio Tardabas en colectarlo Dos horas Por así decirlo O terminarlo En tres días Tú le adelantabas La fecha al teléfono Tres días Y se terminaba automáticamente Pero se podía jugar En teléfono Sí No recuerdas Que venía un juego Como el Sim City Como el ese Como el Pero en el teléfono No me tocó No Me tocó nada más En la página ¿Cuál era el del teléfono? De Que venía de la ciudad Del Game Bluff La ¿Te acuerdas de la Ah Sí supe Es el Cuando era mi Java ¿No? Sí Claro Era Sim City Algo así Era el Sim City ¿Qué no? Sí de hecho Pero yo digo El City Prácticamente Pues sí Pero pues La misma temática ¿No? Como que tenía Más cositas Siempre El otro Y como era Así online Pues tenía Sus temáticas Así por temporada Exacto De hecho De los juegos ¿No? Revolucionarios Porque ya ves Que hoy en día Lo es todo Literal Lo que son las temporadas Que es donde ganan dinero Con los pases de batalla Los juegos como Hay Day Que viene siendo ¿No? Los dominantes Ahorita Free Fire Oh bueno Oh bueno Free Fire Y hablando más de ti En un futuro ¿Qué esperas realizar Con esto que estás haciendo ahorita? La verdad Lo que me interesa En un futuro es Ampliar mi experiencia Como te digo Igual Lo que me gustaría Es perderle un poco más de miedo A la cámara O sea Pues ahorita Lo estás haciendo Perfecto Pues muchas gracias La verdad Mucho tiempo He practicado Este Delante de la cámara Este Me ha dado pena Muchos videos Que realmente Editas Terminas tardando Dos, tres días En editarlos Y terminas decidiendo No subirlos Así Mucho de eso Que vas y grabas algo Y simplemente No te gusta Como quedó Simplemente Un detalle Que pueda haber Y ya con eso Bueno Fueron tres Cuatro días De edición Que Como quien dice Tirados a la basura ¿No? La mayoría De mis videos De hecho Quedaron en mi Antiguo teléfono De muy baja calidad Pero 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 así empezamos De muy baja calidad La imagen La resolución Pero ya me gustaba Mucho más Lo que le iba metiendo Ya como iba Quedando Mi línea del tiempo Ya se veía algo Por así decirlo Especializado Porque ya se veía Como se metía el texto Imágenes Sobrepuestas Este Stickers Y iba ya Posicionando Sobre la línea Del tiempo Audios Y si me explico Ya se miraba algo Bastante realizado Entonces El ver Que podía Seguir realizando Eso Y que podía O sea Que iba aumentando Mi experiencia Y Que iba mejorando Realmente Fue lo que me motivó A seguir Haciendo esto De De editar videos Pero lo que ya Más me Me motiva A editar videos Es crearlos yo mismo Es ser yo Quien los graba Y dirigir Yo mismo Mis guiones Este Mis escenas Y lo que Quisiera yo Poner Elegir más que nada Que si va a salir Exacto Así exactamente Y Darle Como podría decirse La 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 Personalización Mía Eso El personalizar Y en que Plataforma Te gusta más O estás más Constante Por así decirlo Bueno yo Aprendí con Yo Good Video Editor Se llamaba Con Sí Pero Donde tú subes Tus videos Pues Ah Yo Bueno Todo el tiempo He trabajado con Facebook Mi primera página Que fue En contra del sistema La primera página En Yo Monetizar Ah o sea Que tú ya monetizas Yo ya llegué A monetizar Una página Pero Facebook me restringió La página Este Fueron Más de tres infracciones De hecho Las que me metieron Ya sea por Contenido explícito Por De hechos de autor Porque realmente No me esforzaba Tanto En En Quedar contenido original Sino Que Robando Y poniéndole Canciones de fondo La música Más que nada Más que todo La música Aunque también escenas Como podrían ser Lo Que está muy Un capítulo De Rosa Guadalupe ¿No subió? No Algo que está muy copyright Es por así decirlo Subir cosas de Televisa O de alguna televisora En sí De cualquier televisora Uh Disney Pues ni se diga Entonces Todo eso es copyright Pero si se llega A ganar buen dinero Con una página de Facebook Así monetizada Te diré que Cuando creas contenido De calidad Es más sencillo Ganar dinero ¿Por qué? Porque esa página Puede seguir produciendo Incluso a largo plazo Pero Lo mejor Es YouTube Lo mejor Para tú monetizar Y dedicarte profesionalmente A lo que vienen siendo Las artes audiovisuales Es YouTube Porque Facebook En YouTube hay de todo Hay calidad Perronas De mediana calidad Y calidad baja Y fíjate que Que es curioso Que yo he visto Muchas personas Que ni siquiera Le ponen muchas ganas A los videos Exacto Y terminan siendo Bien famosas O personas Por ejemplo Que se inspiran De otros Pero realmente Le copian el contenido Así que hace Por ejemplo Si tú vienes aquí A grabar aquí Y que después Venga otro Y que haga lo mismo Que tú Y triunfe ¿Qué opinas De eso? Ah no Pues yo opinaría Que esa persona Hizo lo correcto Pero sin darte Los créditos ¿No? La persona Grabó tu mismo material Por así decirlo Pero se quedó Con créditos Ah no Pues que te diré Realmente son sus créditos Porque para hacer Su video atractivo Tuvo que darle Su estilo Entonces quiere decir Que su estilo Quizás Pero ni siquiera Si vas de cuenta Que la calidad Muy baja Fue suerte Nada más que pegara Por así decirlo Pues no creo Que haya sido suerte Yo creo que algo Tuvo que haber tenido Esa persona Para Porque Que te diré Muchas personas Pueden comentar Capítulos de La Rosa de Gualupe Muchas pueden comentar Videos graciosos Y no a todos Les va a quedar tan bien Como a otras personas Entonces Por algo Quizás su calidad Resalta un poco más En cuestión de Expresarse ante la cámara Quizás es un poco más Entretenido En cuestión de O a lo mejor Pues ya lo conocían Desde antes Exacto O ya tiene tiempo Queriendo pegar Ya tiene tiempo Con su público Y su público Lo apoya Y uno pues Que va iniciando Realmente Como queriéndose Dar a conocer Apenas Es un poquito Más batalloso Y tiene que esforzarse Más yo pienso así Aparte que a mí No me gusta Crear contenido así Nada más Sin planearlo Pues me gusta Llevar un poquito El guión Un poquito Planear las escenas Un poco de todo Pues ya ir Como podríamos decirlo Hacerla de director Productor Y editor Y actor todavía Pero Es lo que motiva ¿Y cuál crees que sea La clave para Triunfar Por así decirlo En esto Pues yo creo Que en todo En todo Es esforzarse Mucho Es echarle ganas Y reconocer La constancia También Sí, claro La constancia Echarle ganas Reconocer Tus errores Muy importante Si sigues Si tú dices Bueno, esto no gustó Puedes hacer Las cosas diferentes Puedes Como te digo Cada quien Va a ir Por lo que más Se le especialice Si tú ves Que se te da muy bien La comedia Pues deberías Intentar Hacer Reír a la gente Pero si se te da Mejor el drama Se te da mejor El tema Más serio El terror Pues yo digo Que te quedes En En eso Entonces Yo digo Que está en En buscar bien Tu nicho En lo que a ti Se te dé más En lo que te sientas Más a gusto Tú creando Editando Que no te sientas Tan presionado Para hacerlo Eso es muy importante Porque sentirte Presionado No te vas a sentir Cómodo Y eso lo transmites En la cámara Y eso va a hacer Que no quede bien El contenido Así es Mi compa ADN Se subió ahí Porque quiso Explorar Este lugar Que es la parte Alta de la Cárcel Y ya se ha tirado Un plavago De allá De esto depende Si te haces famoso O no No pues Si te la sabía No Más vago En mi niñez Ahora ya no Este niño era vago Ahora ya no Vas a tener que darle Unas clases A Alvin Click Alvin Click No Un saludo Para el compañero Que no quiso venir Él se lo pierde Así es Pero Aquí les dejo Una descripción De su página De Facebook Eso es todo La magia De la edición Yo creo Que hasta aquí Va a quedar Mi video Y pues Nos vemos En un próximo Una próxima aventura Un próximo podcast A ver que sale Una ruta Yo creo que Lo siguiente Que va a haber Va a ser una ruta Aquí con ellos Porque El compa Alvin Click Va a ser una ruta Y pues me imagino Que vas a ir ¿No? Si, si es hincho Ahí vamos a sacar Otro más contenido Ahí Creo que el siguiente video Va a ser ahí En la ruta Eso es todo Pues ahí nos vemos Vamos a ver